Polonk. En esta cuestión, toca el tema, sobre la monetización de YouTube, hay páginas falsas que según muestra los millones que se gana, solo promueven el sponsor, información real le comparto, el pago por cada vídeo se trata de variados de ganancias, los like, las compartidas, los anuncios, los comentarios, suscriptores, reproducciones, los requisitos mínimos para monetizar, más aparte que acepten la monetización, contenido propio, contenido no repetitivo, el pago es de unos cuantos dólares. Más. Aparte, cuidarse de los strikes, los reclamos por un fragmento de vídeo, hoy en día, se usa la IA, se usa Patreon o Paypal, como donación, como yo, opcional, algunos se cambian a otras plataformas como Tips, Facebook, Dailymotion, etc., para esas páginas que se dedican a eso, compartan los millones jajaja, no fomento el odio, pero ellos sí, nos vemos.